¡Suscríbete al canal! En su concierto aquí en Sevilla, así que si estáis por aquí os podéis venir a vernos. Y no sé por qué estoy hablando tan rápido en el otro story, pero... ¡Tagua Rodríguez! ¡Tagua Rodríguez! ¡Tagua! Ella es una estrella. ¡Tagua Rodríguez! Chicos, voy a estar esta noche cantando con Nerea en su concierto aquí en Sevilla, así que si estáis por aquí os podéis venir a vernos.